No hay otro personaje en la televisión que nos haya dado más frases que Moria, divertidas, ocurrentes, pispiretas, mientras no te las diga vos, porque ahí se convierten en filosas y lapidarias. Para todos los fanáticos que quieren nuevos ringtones, acá van algunas de las miles que quedarán en la historia. Disfrutalo, y si querés llorar, llorá. Recomiendo a la Saja una cosa que le va, el tratamiento Shongo Shock. Recomiendo a todos los del piso, menos a las santas y a las plantas. ¿Viste la planta de Trepadora cuál es? La hiedra y la santa, la Santa Rita. Canalfano es patética, pero yo la quiero, porque tiene glamour para maquillar la decadencia. Estoy orto-molectual. Yo te digo de estos dos, ejemplares de pimpinela de cabotaje lúpe. Es tuipi, con levadura. Carmen dijo que vos no llenabas. Y ella que llena su panza de grasa, por favor. Está colgada de una sábal usada. Cara de pato, cuerpo de lavarropas. ¡No! Ay, por favor. Los cornalitos. ¿Qué pasa, papi? Siempre tranquila. Lo que pasa es que tengo lengua karateka. El chocolate se derrite. Y cuando se derrite el chocolate hay que tirarlo a la basura. Todos, casi siempre somos los mismos, el resto es casting. Los 7.000 terminaciones nerviosas de nervios, ¿sabes dónde lo tengo? Tengo mi clito. En el único lugar donde tengo nervios. ¿Ahora sabés lo que digo? Chocolatero mata con chero. Te colgás de mis tetas, te colgás de esto. Te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tu sámara y te saco todas las minas de afuera. No me jodan, porque yo los conozco a todos. Que me quedan... En mis narices, en mis edificios, en mis capas y yo me meto en las vellos. Me divierte, me divierte hacer el grima verbal. Yo le doy entidad de la villa al cielo. Todos los target pasan por mi lengua. Nosotras creo que tenemos un gran pene y el usamos de bufanda. ¿Vos? Sí. Hoy se colgó este bombón de chocolate derretido fondue. Se colgó que ya me llegan al piso. Tengo prolapso de teta. Después, ¿de qué me voy a hacer las tetas? Tengo el prolapso de teta, ¿de qué me voy a colgarse? ¡Qué mal! No me podía achicar, porque tengo mucha piel. Y después, si me da el chico, me queda como huevo frito. Me tengo que hacer otra cosa para levantármela. No, aunque no. Yo tenía una cola muy grande. Yo dije, de 40 cubiertos, déjamelo en 10. Yo voy a decirle un dicho que decía mi abuelita. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una catana? Creo que todas esas frases nacen de tener ahí, la calle Cordón y Vereda, como que también ahí, no sé si yo tengo calle Cordón y Vereda, no tengo solamente casi. Yo me hago un festival con media neurona, con este chico que no tiene sentido del humor, con medio pezón, ni neurona. La neurona la dejo porque cosa más importante. Pero con un coeficiente intelectual 0,25 del pajarito, ¿sabés cómo me divierto de acá hasta fin de año? Yo no estoy encapsulada en una nube de pedo. Es la mujer grande, señora Alfano, que le habla a las tostadas hace 30 años. Yo tampoco me siento que tengo que ver nada con Mirta y Susana. Me parece que son una mi mamá y la otra mi abuela. ¿Y si a tu pareja se le escapa? Bueno, se lo p*** perdona. Es un eructo con apuro, en vez de ir por la boca sale por el culo. Una cenicienta con Lola. ¿Y lo venís con Lola? Yo soy Napoleón Monaparte con tetas. Yo soy una cancillería con tetas. Soy Roma Leandro con tetas. Soy la casita de tu mamá con tetas. Yo soy una especie de piente con tetas monologando. Él pareció un scout bananero llevando a los indiecitos al parque de la costa a entretenerse. Para mí es una figura más del medio que me resultaba divertida estos días. Ahora ya me dio como un ataque de diabetes sobre dosis de chocolate y ya estoy harta. Estoy tan bien, estoy eufórica porque todos los teresos están saliendo a la luz. Ahora los teatros tienen que abrirse. No habrá sedentarias y el camino del buen aire. Teresos y basura. Ahí van a estar todas las nuevas carteleras. Me parece que tiene que ver con la espontaneidad y con ese dixit que tengo que... No las pensás, se ponen de mis tetas. Sí, sí, se ponen de mis tetas y se quieren llorar a Argentina, país de cabotaje en el 80. La mejor salía es el 6a cuando nadie decía. Después aparecen los graffiti y todo. No sé, tengo esa cosa de como de capo cómico, de hermafrodita que soy escénica. Canal Volver, Canal Volver, Carmen, son muy del pasado. Vive en esa burbuja de Botox. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Ella siempre está arriba porque, ¿viste? Es en ese cartel que tiene, está arriba de todos. O ese King Kong, qué santa. Yo voy a hablar de todos, pero yo no vengo a contestar a esta clase Z. Claro, la teta, el brillo, el culo a la media. Como vos no... Ay, ¿cómo me halagás? No, 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 no es común, no es común, yo por ahí voy. No es común, es común camión. ¿Vos te aburrís de cosas? Perdón, perdón, ¿viste? Sí. No es que me aburro. Cuando las hago es como un nacimiento, ya están. Yo con huevos los corbobeses me hacen una pelatio en conjunto a una coliringua. Yo creo que soy un camión atmosférico. Voy a sacar toda la mierda afuera. Mi amor, no se forrea las mujeres, no se forrea las mujeres, no hay que tener odio con las mujeres, no hay que tener misoginia. Todos salen de acá, papi, todos nacen de acá. Y adoro verme, como me gusta. Como te quiero casar, son los más casados.